La peregrinación de Querétaro al Tepeyac es un verdadero tesoro espiritual. Así lo ha afirmado Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, obispo de la diócesis de Querétaro. Es precisamente el amor a Dios, el amor a la Virgen de Guadalupe, lo que ha impulsado a todos estos varones que vemos aquí al fondo a peregrinar hacia la casita sagrada, a visitar a quien tanto amamos los mexicanos, nuestra madre de Guadalupe. Nos encontramos en esta mañana del día martes 16 de julio de 2019 en la comunidad de Tancama. La columna de peregrinos pernoctó en esta noche anterior en la parroquia de Landa de Matamoros y ahora han iniciado este trayecto desde las 5 de la mañana hasta llegar a la misión de Jalpan de Serra. Los invito a todos ustedes a ver a nuestros peregrinos. Saludos a su familia para que los vean. Los va a ver su familia. Saludos, ¿cómo van? Bien, bien. Saludos, ¿cómo van? Bien, bien. Me escapé, pero vengo de peregrino. Saludos, ¿cómo van? ¿Los van a ver en su casa? Ando bien, hijo. Ando bien, bendito Dios. Andamos con los de San Rafa. Dile, dale. ¿Qué canal? Dile, hijo, dile. Un saludo a su hijo. Un saludo a mi familia Tefiskiapan, Querétaro. Gracias, hermano. ¿Vas bien? Que vamos bien. ¿A dónde? Mi hermana. Aquí a Dejal, Pesera. De Querétaro. De Querétaro, de la sierra. De toda la sierra, Querétaro. Sebastián, el Tepetate. Paraíso, el Marqués. Don Juan del Río. Saúl, Querétaro. Saúl, Pedro Escobedo. Santo niño. Acá, Villa Progreso. Allá, Tetillas. Un saludo para allá a los de Tetillas. Saludos, ¿cómo van? San Juan de Pérez. Nos van a ver en su casa. Saludos a todos. Aquí estamos bien agradecidos con las personas que nos dieron de comer en este lugar. Saludos al Saúl, Pedro Escobedo. Que nos van a ver, que nos venden la reforma agraria. Un saludo para todos de acá desde La Pérez. De Quisquiapan, Querétaro, Pedro Escobedo, López Mateos, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo. Un alricón de agarrita. ¡Gracias, amores! Aquí está presente, hermanos. Gracias a los hermanos que nos dieron de comer y que nos reciben aquí en su comunidad. ¡Gracias a Dios! Dale, dice a mi esposa que acá estoy que te pide. Si de por mí no te pierdo, yo te mando. Padre, buen día. Saludos desde La Ceiba, de Alpen, de Cerro, Querétaro. Saludos, los van a ver en su casa. ¿Cómo van? Bien, hermano. Vamos bien, vamos a cien. Dale, Pestelán. Vamos bien, contentos. Saludos. Contento. Saludos a Salice. Saludos a Salice. Saludos a Salice. Saludos, jóvenes. ¿Cómo van? Bien, 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 bien. ¿De dónde? De Calpampa. ¿Los van a ver en su casa? Saludos a Salparaíso, Marqués, Querétaro. Saludos a Salice. Vamos bien. ¿Qué tal? Dos a Salice. Que están sacando el río. Saludos. Vamos bien. Nos van a ver en su casa. ¿Cómo van? A ver, acá, hermano. ¿Está bien rozado, padre? No, padre. Perdón. Aquí estamos de la piel. ¿Todo bien? Padre, Gustavo. Ya vengo bien. Saludos. ¿De dónde? De Bernal, padre. Saludos a San Miguel, padre de Querétaro, número uno, San Miguel Arcángel, allá está la parroquia de San Pablo, de la parroquia de San Pablo el Apóstol, saludos del padre Ricardo, Montenegro, los van a ver en su casa. Saludos a toda la gente en Pizarrón, Cadreta, aquí vamos caminando con mucho calor, pero ánimo y con mucha fe, gloria a Dios. Aceptar, aquí venimos con gusto y con orgullo ir a ver a la matricita. ¡Un saludo a los de Boyer! 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 ¡La barbacoa y el pulque! ¡Saludos a Bizarron! ¡Bizarron! ¡Arriba Bizarron! ¡Catongo! ¡Catongo! Querétaro, un saludo para Calorita, Teodoro, que ya no quiere caminar. Para la diócesis de Querétaro, el padre Gustavo Licón Suárez.